bueno amigos por aquí nos encontramos dando una vueltita por los pits y aquí nos encontramos con el piloto que se encuentra en segundo lugar háblanos de qué está pasando en el día de hoy que vamos a tener aquí en el autódromo zunex pero gracias por estar con ustedes de cada son bueno que te digo en el día de ayer tuvimos una clasificación un poco fuerte por el asunto de la lluvia ayer tuvimos que clasificar bajo la lluvia y llegamos en segundo lugar en la clasificación estamos también segundo lugar del campeonato hoy el día está bien soleado lo que pretendemos darle para allá tener una buena salida y darle para allá vamos a continuar con nuestra gente aquí desde el autódromo zunex que en la final del campeonato de moto del campeonato 2017 de verdad que por varios incidentes no se pudo terminar el mismo pero estamos terminando ahora donde adelante quedamos como subcampeón nacional bueno pues vamos a continuar con nuestra gente aquí podemos ver varios de los equipos de motos de aquí de república dominicana lo cual pues han logrado un nivel excepcional y mucha cantidad de motos como dicen ellos aquí sabemos que hoy es una final y contamos con las motos grandes y también contamos con las motoras de baja cilindrada que son las más y aquí hablamos con el jefe de lo que son las motos el experto nuestro amigo alcona cómo te sientes y cómo ves el ánimo en el día de hoy para esta final del campeonato bueno razones estamos contentos estamos entusiasmados porque hoy papá dios nos ha bendecido con un sol bien brillante bien buena temperatura para todos los competidores estamos tratando de hacer el esfuerzo para que el público y para que todos los competidores se sientan lo mejor de lo mejor en nuestro parque vehicular hoy estamos concluyendo la última carrera del campeonato suya de moto velocidad correspondiente al año 2017 estamos en 2018 pero estaba pautada esta fecha que se había suspendido y estamos haciendo los aprestos para que todo salga bien bueno pues mi gente vamos a continuar con más de razón porque siempre tenemos más y diferente para ti desde la república dominicana